señores ganaderos buen día azoregan tiene el gusto de presentarles para el día de hoy viernes 6 de octubre al lote número 18 es una yegua de baquería 32 meses de edad mancita señores mancita hora de ingreso a las 10 y 42 de la mañana la base millón 600 proveniente de puerto boyacá aquí podemos ver una pequeña demostración mancita señores yegua mancita de baquería excelente ejemplar equino señores 32 meses de edad ya bueno tú bueno 2 2 2 Gracias.